Buen día señores, como usted lo está viendo pues aquí nos encontramos nuevamente con este nuevo y táctico PSP el McAvity Agility MA2, es un bonito PSP en el revisado que le hicimos a este PSP se comportó muy bien con los pellets de 25.3 grains si yo me comprara este PSP ya no buscaría, ya no le metería yo un pellet más con 25 grains me da una muy buena velocidad, 890 pies por segundo, 45 libras de fuerza, 35 buenos disparos entonces ya a como viene de fábrica, trabaja muy bien con estos pellets pero si a alguna persona le interesa esto, pues aquí está este video ahora lo que voy a hacer, voy a meterle un pellet más pesado AEA 29.5 grains, AEA 33.9 grains escuche esto por favor, con 25 grains me da 35 buenos disparos, 890 pies por segundo ahora con estos le voy a dar un poco más de potencia para buscar una velocidad adecuada para estos pellets entonces la autonomía que me daba con 25 grains ya no va a ser la misma que con estos pellets ok, yo voy a buscar una velocidad adecuada para estos y también voy a incluir los King Heavy MK2 JSB 33.95 grains así que pues empecemos pues aquí estamos buscándole una velocidad adecuada a 29 grains le di dos vueltas y media aquí a la tensión del martillo ok, a esa velocidad voy a estar tirando los de 29 grains, ok una buena velocidad, 51 me parece libras de fuerza recuerde, dos vueltas y media aquí en la tensión del martillo entonces ahora sí, vamos a darle pues ahí está la velocidad en la que salió el pellet de 29.5 grains 51 libras de fuerza pues empecemos aquí ya no le puse el crony porque ya les mostré la velocidad en la que voy a estar tirando los de 29.5 grains 884 pies por segundo los voy a grabar desde mi teléfono, desde la Scott Kenokey 50 metros el que me crea bien y el que no pues está en su derecho 50 metros 50 metros ok ahí estuvieron los de 29.5 grains al final como que se abrieron 2, 3 pero ahí estuvieron 50 metros 29.5 grains 884 pies por segundo 29.5 grains 50 metros aquí pegaron 5 después cambió la agrupación y aquí pegaron 3 que raro no está mal esta agrupación pero tampoco yo diría que fue excelente excelente hubiera sido que los 8 hubieran pegado aquí pero aquí pegaron 3 vamos a medirle aquí 1.32 1.32 a 50 metros como les digo que no está mal entonces para que usted utilizaría esta agrupación y estos pellets a 884 pies por segundo a 50 metros bueno yo diría que una paloma no se vaya a 50 metros un conejo un conejo liebres mapache todo eso a 50 metros pues sería buena buena cacería usted que dice 29.5 grains ok señores antes de cambiar de pellet y de velocidad ahí puse un coco a 38 yardas que serían casi 35 metros le voy a tirar con 29.5 grains a ver cuál es el daño que le hace al coco a 38 yardas ok ahí estuvo vamos para allá ok pues aquí vamos llegando a las 38 yardas que serían 35 metros más o menos wow el daño que le hizo fue bueno fue muy bueno el coco tiene una textura muy gruesa muy dura entonces el daño que le hizo fue bueno miren por ahí entró ok y por acá salió el coco es bastante maduro bastante grueso la textura del coco es muy gruesa y la carne que tiene también es muy muy gruesa entonces ahí fue la entrada y por acá la salida buen daño que hace con 29.5 grains a 35 metros ok ahora sí michoacano ¿por qué a 38 yardas 35 metros? bueno esta prueba la hice a esta velocidad y con esos pellets por si usted quisiera cazarse a un pecarí o un marrano mediano o un marrano mediano a las 38 yardas no le veo sentido tirarle a un puerco hasta los 50 60 metros con un PCP ok entonces esto asimila más o menos la dureza que tiene una costilla de un puerco bueno el mejor disparo sería para un puerco sería por aquí ¿verdad? eso ya lo sabemos todos pero si en caso usted tiene a la mira un pecarí o un marrano mediano aquí por un costado de la costilla obviamente se le puede tirar con 884 pies por segundo con 29.5 grains ahí está la muestra que sí se puede por eso hice esta prueba a 35 metros con este PCP y el daño que hace es muy grande lo pudo traspasar de lado a lado con 880 pies por segundo 51 libras de fuerza bueno pues ahora estamos buscando una velocidad para 33.9 grains postones pesados muy muy pesados con 29 grains le había dado dos vueltas y media ahora para 33.9 grains le di otras tres vueltas y media que serían seis vueltas y esta es la velocidad a esta velocidad voy a estar tirando los de 33.9 grains y también los MK2 de 33.95 grains ok le puedo dar otras dos vueltas más pero ya el martillo quedaría hasta el fondo y pues no lo veo bien eso entonces seis vueltas para 33.9 grains esa velocidad ahí está el disparo que tiré 858 pies por segundo 55 libras de fuerza con 33.9 grains esta agrupación yo la voy a hacer a 80 metros con los postones pesados no la hice con 29.5 grains porque a 50 metros pues no me gustó mucho la agrupación que me dio entonces estos como son pesados pues me imagino que han de trabajar mejor entonces 80 metros primero los AEA de 33.9 grains 854 58 pies por segundo 55 libras de fuerza una buena velocidad buena energía ahí están 80 metros que es la distancia máxima que yo recomiendo para este PSP estándar recuerde que si fuera el el de la versión larga pues hasta las 100 yardas pero este es el estándar entonces vamos ahí primero AEA vamos aquí a buscar agarrar un punto de referencia y lo vamos a hacer ahí ojo se mira buena la agrupación se mira buena ok ahí estuvo ahora vamos con los MK2 de 33.95 grains JSB ahí vamos a agarrar otro punto del otro lado vamos a agarrar ese que está ahí creo que me moví creo que me moví poquito en ese pero bueno pero bueno ahí estuvo 80 metros bueno son como 81 por ahí como casi 90 yardas ahí estuvo izquierda AEA derecha JSB MK2 así que pues vamos para allá pues llegamos aquí a los 80 metros miren nada más que bien que bien AEA 33.9 grains JSB 33.95 grains como lo ve usted ahora si le puse este palo para que no se esté moviendo ahí la lámina ok aquí pegaron 5 de los AEA en este agujero aquí pegó uno aquí abajito JSB aquí pegaron como 3 4 5 y 6 los dos estuvieron bien pero si lo ve bien los AEA le fueron le fueron perfecto señores que buena agrupación a 80 metros vamos a medirle primero aquí los JSB este lo vamos a contar como un flyer entonces vamos a medirle aquí a ver ahí está y así ahí está entonces sería 1.31 ok que serían estos nada más aquí AEA vamos a contar esta agrupación y miren 1.18 miren nada más que excelente y este también lo contaríamos como un flyer o que dice usted o le medimos yo lo cuento como un flyer pero ahí vamos a medirle como quiera 1.66 pero yo lo contaría como un flyer la agrupación sería esta porque aquí pegaron los 5 ahí está 1.30 31 pero miren nada más excelente señores a 80 metros JSB AEA que dice usted que dice usted ya me pegó fuerte el sol aquí pero bueno vamos con la prueba de el coco ok le voy a tirar con los AEA de 33.9 grains y en esta ocasión puse el coco a 50 metros porque son postones muy pesados 51 libras de fuerza vamos a ver que le hace el coco a 50 metros ahí está vamos ahí ok lo tumbó vamos para allá ok pues aquí vamos llegando a los 50 metros y no miré no miré que el coco soltara agua pero bueno vamos a levantarlo aquí ok fue un impacto muy bueno se mira se mira que si lo dañó yo les muestro ahora mismo ahí está miren a 50 metros 33.9 grains ahí estuvo el impacto que le hizo y no salió de este lado como que quiso salir si ven como que quiso salir de este lado ahí lo partió bastante miren nada más ahora vamos aquí a partir el coco ok miren si si fue un impacto muy bueno un daño muy bueno porque por ahí entró ok y les dije que trató de salir de este lado pues si miren el pellet pegó aquí miren ahí está el impacto de este lado si ven ahí está miren entró por aquí y quiso salir aquí por eso lo partió y el coco tiene una textura bastante bastante gruesa entonces si es mucho daño el que le hace a 50 metros pues si y bien pues deje en los comentarios que le pareció esta prueba que le hicimos aquí al McEvery Agility MA2 con postones pesados le fueron muy bien a 80 metros ahora no espere una buena autonomía con este ajuste ok yo le pondría con postones pesados de 33.9 grains unos 20 disparos a lo mucho ok entonces como les dije al principio si yo me compraría este PCP yo le pondría solamente postones de 25 grains y con esos estaría contento yo voy a regresar a 25 grains estas pruebas yo las hago para ustedes para hacérselos saber ok pero nuevamente trabajaron bien trabajaron bien a 80 metros con 33 grains ahora no creo que se vaya a utilizar 33 grains para las palomas bueno yo no lo veo así este ajuste solamente es para allá para un marrano a los 50 yardas entonces pues ahí estuvo este video todo lo que yo utilizo aquí ya lo sabe toda la información yo se la dejo en la descripción del video por si usted está interesado y si usted se hace la pregunta que mira utilizas que supresor que bypass bueno todo eso señores en la descripción del video así que pues ahí estuvo este video saludos bendiciones y nos miraremos hasta la próxima bye bye es un buen PCP es un bonito PCP es un bonito Gracias.